Me apasiona el campo, llegar en las mañanas y el aroma de la tierra fresca. Saber que estoy haciendo algo por mi país, produciendo alimentos. El lopal es un alimento que el 80% es agua, el 20% es fibra. La medicina lo utiliza para control de obesidad, para la diabetes, las enfermedades gastrointestinales, muchas de las veces también como protección solar, porque hoy se deshidrata y también se vende en cápsulas. En Zagarpa hay estadísticas donde hablan de cerca de 4.000 hectáreas sembradas en Villa Milpalta, con una producción aproximada de 180.000 toneladas al año. De esto, todo el nopal se distribuye a diferentes partes de la República. La mayor parte se va a la central de Abastos, ahí se concentra todo. Cuando una ama de casa va al súper y ve unos nopales en el mostrador, pues que sepan que detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de los campesinos. De querer la tierra, de hacerla producir, porque hacer producir una tierra no es tan fácil. Estos terrenos son herencias de los abuelos, de los bisabuelos. Yo al contraer matrimonio me dediqué a la producción del nopal. De hecho, tengo 20 años produciendo nopal. Esta parcela nos genera empleo para mi esposa y para mí. Cuando yo inicié con el nopal, el conocimiento era empírico. Yo lo aprendí de los abuelos, de los padres, y no teníamos conocimiento de los riesgos. Nosotros trabajábamos con un producto que era el malatión o paratión. Es un producto altamente tóxico. También trabajábamos con furadán, con supratión, productos químicos, porque no había información. Entonces tuvimos un acercamiento con las instituciones, se nos dio capacitación. Y pues la verdad nos explicaron cuáles eran los riesgos de trabajar con productos altamente tóxicos, productos químicos. Pero ya con el conocimiento científico, platicaron con doctores, pues nos decían, en este momento no tienes secuelas. Pero con el paso del tiempo, las células de grasa que tienes en el cuerpo acumulan todos los productos, todos los residuos. Esta parcela, la renovación, tiene tres años de vida, pero ya fue con capacitación. Ya fue con orientación de cómo sembrar, las dimensiones. Hay surcos largos, hay surcos cortos para facilitar el trabajo en campo. Mis trabajadores a hoy cortan con carretillas. Las carretillas se diseñaron para acomodar cajas y conforme van cortando, se va acomodando el nopal. También trabajamos con productos biodegradables, con extractos de hierbas y con humus de lombriz. Esos son biofertilizantes, con abonos secos, con compostas. Entonces, reducimos el nivel de contaminación en las parcelas. Lo que estamos viviendo hoy, hoy en día, es una situación muy difícil hacia el campo. El territorio de cultivo de nopal se ha ido reduciendo. La mancha urbana nos está comiendo. Pronto esto se puede convertir en casas, habitaciones, si no se le da una atención al campo. El reto que yo tengo es transmitir lo que yo pienso, transmitírselo a mis hijos, que quieran la tierra, que sepan que la tierra da de comer. Aparte del estudio que se les está dando, para mí esto es el tesoro que me han dejado mis abuelos, mis padres. Entonces, esa visión se tiene que sembrar como semillita para las futuras generaciones. Nos falta mucha publicidad. No saben de dónde se produce nopal. Aquí hay que estar desde antes de que amanezca y muchas de las veces hasta cuando oscurece. Y hay que estar constantemente en el campo. Hay que ver los cambios que tienen las plantas, las plagas, las enfermedades. Son plagas de temporal, pero hay que estar al pendiente. Mi abuelo, Luis Peralta, él empezó por los años 60. Esto fue una zona maguillera. El pulque vino en declive. Pero como todo, ¿no? Llegó el declive y tuvieron que buscar un cultivo alternativo. Y fue el nopal. De los años 60 a los años 80, los que produjeron nopal hicieron mucho dinero. Muchísimo dinero. Fue el auge del nopal. De los 80 a la fecha ha ido declinando. Pero nosotros estamos buscando darle un valor agregado. Entonces, estos ya son tres generaciones. Son mis abuelos, mis padres y el día de hoy yo.